Febrero es el mes del amor y en el Zócalo Peatonal de la Ciudad de México vamos a celebrarlo y nos va a acompañar el día 11 de febrero a las 17 horas o desde las 17 horas en adelante la Sonora Santanera. Va a estar ahí con todo su repertorio, le vamos a entregar un reconocimiento por sus 70 años que han valido ya que forme parte de nuestro ADN cultural y junto con la Sonora Santanera van a estar Raimix y Aarón y su grupo Ilusión. Bueno, además va a haber muchas otras actividades en febrero, vamos a tener la Orquesta Monumental de los Pilares, vamos a tener a la Filarmónica de la Ciudad de México en Iztapalapa, vamos a tener a los carnavales, vamos a tener música y teatro de cabaret, en fin, pero no olviden, 11 de febrero a partir de las 5 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México con la Santanera Raimix y Aarón y su grupo Ilusión. ¡Bravo! Kylusión The government of the government, and their citizens, 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 and their citizens. They now take advantage of a sacred Abil像, and their citizens. They they these citiesEl hours, in Saint Soceens, and theirым眠 in the city.